Hola chicos, ¿quién creen que pasará a la final? Conmigo claro. Yo creo que pasa Francia, aunque quiero que pase Marruecos. ¿Cómo? Pensé que éramos amigos Perú. Yo sí quiero que pase usted Francia, para que pueda golear a Argentina. Qué bonito que dos selecciones africanas se enfrenten. Yo no soy africano. Sí, claro. Bueno, me voy a jugar con Marruecos, ya vuelvo. ¿Qué tal Francia? ¿Preparado para perder? Hasta aquí llegó tu invicto. ¿Sólo me han metido un gol en toda la copa? ¿En serio crees que...? ¡Gol! Teo es una máquina. ¿Tan rápido? No, qué buena defensa. Fue un error pequeño, aún falta partido. Pero qué buena chilena Marruecos, lástima que no fue gol. Ya eliminé a España y Portugal, porque no a ti también. Ya verás el segundo tiempo. Estoy atacando mucho, ya llega el empate. En serio no te hagas ilusiones, ya llégate muy lejos. Ya verás que... ¡Gol! Golazo de Mwani. ¿Y ese random? No importa, ya voy 2 a 0. No puede ser, por favor vamos, un gol al menos. Pase a la final, por segunda vez, Silly. Hice todo lo que pude. Lo hiciste muy bien Marruecos, ve por ese tercer lugar. ¿Así que eres mi rival? Sí. Esto será una revancha dulce, ya sabes cómo termina, ¿no? No quiero pelear ahora Argentina. ¿Tienes miedo? Ah, porque eres así. Déjalo. Es latino. No quiero pelear ahora.